El resultado de la primera urna es el siguiente. Con 236 votos a favor han sido elegidos como vocales judiciales titulares don Alejandro Abascal Junquera, doña Lucía Áviles Palacios, don José Eduardo Martínez Mediavilla, don José Antonio Montero Fernández, don Carlos Hugo Preciado Doménec, doña María Pilar, Esther Rojo Beltrán. Señorías, el resultado de la segunda votación es el siguiente. El vocal con más votos ha sido David Villagrá Álvarez con 236 votos, el segundo Ignacio Martín Verona con 222 votos y por último Isabel Serrano Frías que ha contado con 206 votos. Señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Han sido proclamados con 236 votos a favor y 8 votos blancos los siguientes vocales juristas titulares. Don Ricardo Bodas Martín, don Bernardo Fernández Pérez, don Luis Martín Contreras y doña Isabel Revuelta.